hola amigos como están estamos con un nuevo vídeo de la temporada número 10 de los desafíos de fortnite el día de hoy vamos a hacer uno de los desafíos de prestigio de la semana número 4 dice registra tres cofres en menos de 30 segundos vamos a registrar tres cofres en menos de 30 segundos le daré una ubicación exacta que les tengo preparada a usted para ustedes para que puedan completar uno de los desafíos de la semana número 4 de prestigio así que vamos a ir a la ubicación exacta donde ustedes pueden ir a completar su desafío así que vamos con el vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Registra tres cofres en menos de 30 segundos. De la semana número 4, perdón. Así que vamos a ir a esa ubicación exacta para registrar los cofres. Recuerden registrarlo en menos de 30 segundos. Así que vamos a ir a esta ubicación. Aquí encontraremos los cofres en esta zona. Aquí. Como pueden observar aquí hay dos cofres. En menos de 30 segundos. Así que vamos a registrar el primer cofre. Así que tenemos poco tiempo para registrar el cofre. Vamos a registrar los cofres. Vamos a ir. Acá han pasado 3 segundos, 4 segundos. Así que vamos a tomar. Normalmente hay un cofre en esta zona. Y enloquece en esta zona. Pero vamos a registrar los que están allá. Así que ya habremos pasado 10 segundos. Y nos bajaremos y registraremos el cofre. Y completaremos el desafío. Uno de los desafíos de prestigio de la semana número 4. Amigos, recuerden registrar estos cofres. Normalmente en estas zonas hay 5 cofres cercanos. Amigos. Pueden probar en distintas partidas hasta que se aparezcan los cofres cercanos. Por ejemplo, donde hemos bajado al comienzo eran 2. Y más al costadito había uno que eran 3. Pero en este caso pueden usar también ese patín. Y llegar hasta el siguiente cofre. Que lo harían en 30 segundos prácticamente. Amigos, no se olviden suscribirse al canal. Y activar la campanita de notificaciones. También apoyar nuestro código de creador en Inmavi. Que lo dejaré enmarcado en la casilla de comentarios. Conmigo será hasta un próximo video. Siga antes a agradecerles por su apoyo al canal. Y compartir los videos con tus amigos y sus conocidos. Amigos, conmigo será hasta un próximo video. Hasta pronto amigos.